hola tribulantes bienvenidos un nuevo vídeo en el vídeo de hoy vamos a ver cómo completar a este danjuma ya que ya no lo pudimos hacer ya no estuvimos por aquí no pudimos grabar pero bueno para todos aquellos que me sigáis en el canal y que queréis tener este contenido y saber la solución cómo realizarlo o lo voy a dejar por aquí y entonces esto sería en la parte de objetivos vale nosotros directamente nos vamos a objetivos e igual que ayer que teníamos juega con estilo para conseguir ese mount hoy tenemos juega para ganar para conseguir a este danjuma que nos ofrece este danjuma pues bueno ya aparte con muy buenos rasgos ya que tiene tiro de calidad tiene clase tiene pases con clase pases con efecto y algunos rasgos de cpu muy muy bueno recordad que danjuma era una de las cartas más chetada al inicio del juego donde nos sacaron esa carta creo que fue de momentos y estaba bastante chetada lo llevaba muchísima gente así que vamos a ver si este danjuma mejorado merece la pena que a priori parte muy bien jugador del tottenham que con el que hemos visto hace un ratito ese culo sesqui pues haríamos link muy bueno tiene una generación aceptable una velocidad muy buena finalización 90 también muy muy buena número de pases regularos pero este jugador es muy bueno para colocarlo de delantero tiene actividad aceptable equilibrio aceptable con postura muy buena regate es muy bueno fuerza normalita y resistencia muy buena además lo habéis visto puede jugar de extremo izquierdo y de delantero centro como posición alternativa 4 y 4 yo creo que es una muy buena carta para estos nuevos objetivos que están sacando que están muy bien y además el objetivo si lo completamos no darían un sobre de equipo supercedido que bueno esto para probar jugadores el que le guste pues lo tiene por ahí como completaríamos el objetivo pues tenemos que hacer todo esto de aquí que parece mucho pero fijaos hay cositas que ya se van haciendo solas por ejemplo para conseguir el a jugar tenemos que jugar un partido en cualquier modo no vale es cuál va a ter raiva tu champion amistoso food draft incluso completaríamos este objetivo de aquí nos darían una sobre un sobre de ficha food draft donde contiene además de algún jugador algún consumible nos darían una ficha para poder participar en los food draft jugando con estilo pues aquí nos darían un sobre pequeño mezcla de jugadores la verdad que el objetivo está muy bien porque tenemos además aquí tenemos dos jugadorcitos también nuevos que para ser media pues si lo queremos entregar en sbc porque aunque esté más greedy pinta muy bien son cinco jugadores son un jugador con cinco de skill y además tiene muy buenos atributos de regates sobre todo tiene que ser muy divertido pero la liga y la nacionalidad son un poco malas pero son opciones vale son cosas divertidas que tenemos y otras opciones a lo que voy es que para completar a este danjuma nos dan muchos sobrecitos que vienen muy bien para entregarlo además tenemos 20 días para hacerlo para entregarlo en esas mejoras para entregarlo en esos farmeitos lo cual son sobre muy bueno yo recomiendo hacerlo no nos piden demasiado bueno que más cositas seguimos pues aquí por ejemplo nos pide jugar un partido en es cual bater o rival no darían esa mezcla de jugadores aquí jugar dos partidos de cual bater o rival pues no daría un sobre jumbo pero hay objetivos como éste que se van haciendo a la vez que vamos haciendo otros porque aquí jugando un partido ya completo uno de los de aquí que nos piden dos pero pasa igual fijaos aquí ya tenemos tres partidos de jugar con estilo 3 de de cual bater o rival porque ya hemos jugado tres partidos aquí por tanto jugando uno más no darían un sobre nuevo de jugadores electro premium luego tenemos más objetivos por aquí los del draft fijaos que están hechos en bloque draft 1 2 y 3 receta ganadora 1 2 y 3 jugar con estilo 1 2 y 3 y luego pues estos dos jugador citó de aquí que se llama uno creación saudí el otro trébol y las calles no lo olvidarán donde nos dan un sobrazo de 5 jugadores 84 plus vale este sería el objetivo en general de cómo realizarlo como ya hemos visto los de jugar con estilo cómo se hacen que serían en partido de cual bater o rival nos vamos a ir directamente un poco entre estoy haciendo aquí un poco un poco mezcla pero creo que lo va a ir entendiendo no cómo se completaría esto del draft pues simplemente hay que jugar un partido en food draft online or offline es decir o jugar contra alguien o jugar contra la máquina aquí pues no darían varios sobrecitos que están muy bien sobre todo este de tope electro donde tenemos que jugar ocho partidos en total para completar los tres vale esto sería aquí nos vamos a la opción de jugar y le damos a food draft yo tengo cinco participaciones chicos y una abierta pues no nos piden ni siquiera ganar simplemente jugar entramos aquí con esa ficha participamos vale yo ya tengo aquí mi equipo montado juego el partido y listo ya me darían un jugador recordad que tenéis que terminar los partidos para que los objetivos cuenten no podéis dejar los partidos a media o salir o en mitad si vais perdiendo porque si no nos darían este objetivo de aquí luego receta ganadora pues es igual que esto pero aquí si nos piden ganar vale aquí nos piden ganar un partido de foot draft no tenían un sobre de oro único que está muy bien aquí ganar dos partidos de foot draft nos darían mezcla de jugadores únicos y aquí nos darían con cuatro victorias 11 jugadores 81 plus está muy muy bien y luego los dos jugadores citó que nos dan extra que comentamos antes pues aquí por ejemplo tenemos que jugar rival pues cuál va a tener con jugadores de la m ebs pro league vale en tu once inicial así que metemos tres jugadores los compramos metemos estos tres jugador citó aquí y nos darían a este baje brí vale y aquí pues tendríamos que jugar con tres jugadores de irlanda vale en tu once inicial seis partidos estos y son un poco más coñazo porque la verdad los podemos meter en esos partidos rival que tenemos para los objetivos que es donde yo lo hago porque cuál va a tener mucho por y fero pero bueno tenemos muchos días para hacerlo nos vamos haciendo un partidito diario y tampoco tenemos prisa en sacar este dan yuma y luego cuando ya tengamos los dos jugadores resueltos aquí tenemos que asistir con más greedy y marcar con jatan vale en cuatro victorias diferentes en el mismo partido quiere decir que tengo que coger con el de arabia saudi y asistir y marcar un gol de asistencia de mi amigo el irlandés mcgady vale así que de esta forma en cuatro partidos completemos todo el objetivo y nos darían ese dan yuma yo invito a hacerlo no no tenemos que hacerlo todo en un día sería demasiado pero si podemos ir poco a poco sacándolo y al final pues bueno vamos consiguiendo muchas medias muchos sobre muchos jugadores y mucho contenido que tenemos para eso para menos así que nada chicos este sería el vídeo de hoy con este objetivo de dan yuma que no pudimos hacerlo ayer darle un buen like como siempre suscribir al canal si no lo está ahí y vamos a hacer crecer esta pedazo de comunidad nos vemos mañana con un nuevo vídeo un abrazo adiós